El motivo de reunir a los medios de comunicación es para informar de las actividades culturales de ocio y deportivas que tenemos preparados, tanto la entidad local autónoma de Bobadilla Estación como las distintas asociaciones aquí presentes. El pasado viernes ya os informé de la nueva actividad prevista para la juventud, consistente en rafting por el río Genil. Esta actividad se va a desarrollar el próximo sábado, día 4 de agosto. Una actividad dirigida a la juventud, llena de diversión y adrenalina. Actividad gratuita, dirigida a toda la juventud. Para el siguiente viernes, día 10 de agosto, tengo prevista otra actividad, dirigida a todos los públicos, niños, padres y abuelos, a toda la familia, como es el tributo del Rey León. Bueno, que aquí, ahora también, Pepe, te dejaré el cartel para que lo publiques también, ¿vale? En este caso se va a representar en el recinto ferial, al aire libre, a las 21 a 30 horas, a las 9 y media de la noche y el concierto familiar del año en España. La compañía Ombit nos presenta este concierto, tributo del Rey León, en el que disfrutaremos todos. Otra actividad gratuita, ofrecida por la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, para que disfrutemos todos de las noches de verano. Y otra actividad, también gratuita, en su totalidad y que ya disfrutamos en el año 2016, es un fin de semana subvencionado por la Diputación Provincial de Málaga y con cargo al Plan de Asistencia y Cooperación de esta anualidad 2018 de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, como es la provincia de la Málaga Cultural. La fecha prevista es del viernes 28 al domingo 30 de septiembre de este año 2018. La salida es el viernes a las 4 de la tarde y la vuelta el domingo día 30, que llegaremos sobre las 5 de la tarde, aquí a Bobadilla. Os informo un poco por encima de las visitas a los distintos museos que vamos a visitar, siempre que las inclemencias del tiempo lo permitan. Y, bueno, en la programación os puedo informar que desde el viernes ya, desde que llegamos allí, vamos a ir a visitar el Museo Carmentisen de Málaga. Y luego, para el sábado, entre otras, tenemos la visita al Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, la visita al Museo del Vino, el Museo Ruso, visita a la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Tendremos también tiempo libre para estar por el Paseo Marítimo. Tendremos también el paseo en barco por la Bahía de Málaga, la visita al Museo Alboránea, en fin, y como el año pasado, pues informaros que es todo gratis. Y, bueno, en su momento indicaré las fechas para apuntarse, el alojamiento, para apuntarse, perdón, a este fin de semana totalmente gratuito. Desplazamientos, alojamiento, desayuno, comidas, cenas, entradas a los distintos museos, en fin, un fin de semana para recordar, tal y como cuando fuimos hace un par de años. Y, además, ya que tenemos aquí a Pepe Jiménez, informar de la próxima velada flamenca, de la que de la mano del especialista y entendido como es Pepe Jiménez, nos va a ofrecer una breve descripción de la misma. Así que le doy paso la palabra a Pepe Jiménez. Gracias. Pepe Jiménez. La calle Levante, que incluso se cobraba entrada. Se vendían abonos para toda la feria, cuando empezaba el miércoles como una especie de inauguración y duraba la feria cuatro días. Entonces, ya en aquella calle yo recuerdo que se hizo un festivalito cortito, que por cierto comenzó a llover y estaba actuando Juan Casillas, el malogrado Juan Casillas, que ya cantaba bastante bien. Y tuvimos que salir huyendo, escopeteados. Y a los que nos gusta esto mucho, nos vinimos a la piscina que tenía aquí, lo que eran los rombos, la discoteca de los rombos tenía una piscina para el verano. Y la llevaba el amigo Diego. Y ahí nos metimos, que había una zona techada, y ahí Juan Casillas se infló, se hinchó de cantarnos en plan petit comité. Se hicieron algunos otros festivales. Yo recuerdo los alcaldes pedáneos que ha habido a lo largo de los años. Alguno de ellos lo organizó Juan Bernal, que en paz descanse. También recuerdo que ha organizado alguno en Carnili. Y ya en los tiempos más recientes, bueno, se han hecho más cositas en el Salón del Torero e incluso fuera de la feria. Y ya en lo más reciente, que es cuando yo ya he intervenido, porque me pidió colaboración, más bien lo mío a nivel artístico, ¿no? Cuando era alcalde pedáneo Antonio Montenegro. Se hizo ese festival el día que se inauguraba la feria y se hizo en la caseta municipal. Entonces, no resultó bien porque las atracciones están cerca, con todas las atracciones, la música de cada uno de ellos, aquello interfería mucho. Y yo ya pensé que si se volvía a hacer algún otro festivalito en Bogadilla, se cambiase de sitio y además se hiciese fuera de la feria, entre otras cosas, para que hubiese algún evento más. Porque lo que no puede ser es que se aglomere todo en una época de año concreta y lo que hay que procurar por las distintas asociaciones es que esto se distribuya a lo largo del año. Que el pueblo tenga actividad a lo largo del año. Entonces, yo estuve detrás de Antonio Montenegro, alcalde pedáneo, ocho años, ocho años, hasta que se consiguió, digamos, ya se sistematizó. Esta que estoy diciendo, que se hizo en la caseta municipal, él vino a llamarle primera noche flamenca de Bogadilla Estación, quiero recordar. Acabo de decir que se habían hecho antes otras, y por alcalde y alcaldesa pedáneo, que colaboraron mucho. Después de ocho años conseguí de Antonio Montenegro, pedáneo entonces, que se hiciese la segunda. Y entonces decidimos cambiar la ubicación y se buscó la plaza del pueblo. Se buscó la plaza porque es un sitio muy bonito, ahí no hay ruidos ninguno, ni hay música que interfiera. Tenemos de fondo de escenario, tenemos la fachada de la iglesia, que aunque sea humilde, para cualquier tipo de manifestación flamenca, la fachada de una iglesia es un marco incomparable. Es humilde, es sencillita, pero es muy bonito. Entonces, no hace falta poner fondo de escenario, lo tenemos. De paso, a los bares cercanos, a todos se les ha dicho desde la primera vez que se organizó ahí, que podían acercar sus terrazas a las sillas que se preparan para el público, para que de paso las personas que tienen este tipo de negocio, pues que también tengan la posibilidad de ganarse un dinerillo, aprovechando este festivalito. Y vinimos en acordar que, como las posibilidades económicas son poquitas, no llamarle festival. Para mí un festival de cantesca es una cosa más grandiosa, con artistas de más relevancia, de más caché. Cobran mucho. En época pasada algunos cobraban mucho, hasta que llegó la crisis. Ya cobraban menos, entre otras cosas, porque los ayuntamientos no podían subvencionar tanto como subvencionaban en otras épocas. Y entonces decidimos llamarle Velada Flamenca. También es un nombre muy bonito para cualquier tipo de manifestación de flamenco. Ya expliqué la primera vez que se hizo hace dos años atrás el nombre que él decidió ponerle. Le pusieron mi nombre. A mí, pues la verdad es que le expliqué que me daba fatiga, me daba vergüenza. Pero bueno, él se empestilló en que se le pusiese mi nombre. Yo se lo agradecí, pero expliqué que en ese nombre van todos los aficionados, los buenos aficionados de este pueblo. Entonces hemos llegado, me dijo él, no, no, esto se institucionaliza a través de la ELA ya. De manera que este año, pues sería ya la cuarta Velada Flamenca. Y yo tengo a Diana, se lo he comentado hace un ratito, yo tengo ya en mente, pues los artistas, digo artistas porque cualquier persona, hablando de cante, cante más, cante menos, lo haga mejor, lo haga menos mejor. Cualquier persona que se suba a un escenario merece, merece el calificativo de artista. Porque es muy difícil subirse a un escenario. Y cantar flamenco es más difícil todavía. Entonces yo en mente tengo, pues, cantadores locales, como Paco Mora, como Ramón, no es de aquí, pero viene aquí mucho, guitarristas locales, un muchacho de Hortirrecio, Adrián, el hijo de Ramón, que a él se quiere que se le diga, se ha puesto su nombre artístico, a él quiere que se le llame el Rabanito. Si es posible, tengo que hablar con él, no he hablado con él pendiente de la fecha en que podía hacerse. Porque igual puede venir o no, depende, ya sabemos la fecha, ya puedo hablar con él. Antonio Gavilán. Antonio Gavilán lleva, yo llevo detrás de él varios años. Antonio, a ver si canta en tu pueblo, que tú cantas muy bien, que, bebé, si yo quiero cantar en mi pueblo, pero es que yo tengo mis problemas y cuando la fecha que lo habéis puesto no podía ir y tal, a ver si este año pudiese venir. Ojalá, porque personalmente a mí me gusta como canta Antonio. Y ya es cuestión de dinero, cuestión económica. El año pasado estuvo aquí actuando Evaristo Cuevas, este muchacho de Osuna. Ese muchacho cantó divinamente. Yo no es que sepa mucho de cante, pero tengo una idea y ya. Y ese hombre, ese muchacho, cantó muy bien. Además se entregó, dio bastante, dio mucho, en un pueblecito chiquito donde tampoco tenía que esforzarse mucho porque no hay ojeadores para escuchar y de ahí salen contratos para ello. Pero como el muchacho es un profesional, él dio todo lo que tenía y cantó muy bien. Entonces, yo había pensado, pues, si puede ser, traerlo de nuevo. Y para cerrar, serían cinco, cinco artistas para cerrar, si es posible, depende de la cuestión económica, un hermano de Evaristo Cuevas, que se llama Manuel Cuevas, que si uno canta bien, el otro canta, canta, no sé, yo no voy a decir mejor, es más mayor que él. Yo a ese hombre lo he visto en festivales de cante hace años y yo creo que para cerrar la velada flamenca este año, estos dos hermanos, Evaristo I y cerrando como broche de oro su hermano Manuel, eso sería una velada estupendísima, bajo mi punto de vista. Y por ahora mismo, por ahora, por la presente, esto es lo que yo tenía que decir respecto a la velada flamenca de Bobadilla Estación. Así es que esto es lo que hay por ahora y muchas gracias. Y yo pido el favor de que se institucionalice, que se haga todos los años, ojalá dure muchos años, que no sea de vez en cuando como pasaba antaño, que sea todos los años, no una fecha fija, porque no puede ser fija, pero que una vez al año se haga esta velada porque las raíces culturales, el flamenco es cultura. Esto hay que mantenerlo y promoverlo. Y como hace unos días, escuché yo al cabrero en Zambra, Zambra es una pedanía de rute, el día 7 de este mes, era aquí feria, sábado de feria, pues había allí un cartel de lujo, de lujo. Y escuché al cabrero varias veces de decir, es un hombre que tiene una edad, es ya mayor, está muy castigado por la vida, la dureza del campo, un hombre duro. Y muchas veces, a lo largo de su actuación, entre copla y copla, decía, señores, un respeto, escuchen, escuchen, que esto es nuestro, que esto hay que escucharlo para que cada vez coja más importancia, que nunca, nunca a la gente nueva se le olvide que esto forma parte del acervo cultural andaluz. Y llevaba el hombre toda la razón del mundo. Y así termino. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Pepe. Después de esta presentación que nos ha hecho Pepe, pues también tenemos aquí presentes, en este caso a uno de los profesores de la Escuela de Verano, donde nos van a informar de las distintas actividades que realizan para nuestros hijos en dicha escuela. Así que le paso la palabra a Francisco Real. Hola, buenas tardes. He venido aquí en representación de los monitores de la Escuela de Verano. Somos dos monitores maestros que estamos allí en la escuela, en este caso yo y Rosy. Ella no ha podido venir por problemas personales. Y voy a hablar un poco cómo está organizada dicha escuela. En este caso son 22 alumnos los que tenemos a nuestro cargo. Diez entran dentro de la etapa de educación infantil. Y doce en la etapa de educación primaria. Aparte tenemos una alumna que no está ni en infantil ni primaria, que estaría en educación secundaria, en primero de la ESO. Así tenemos alumnos con edades comprendidas entre los tres y los trece años. Tenemos montadas las escuelas de verano en el colegio de aquí, de Bogadilla. Y como instalación estamos utilizando dos aulas, de allí del colegio más el patio. Asimismo, vamos a estar todo el mes de julio con las escuelas de verano y hemos programado multitud de actividades para que los niños se diviertan. Por ejemplo, hemos hecho talleres de manualidades, vamos a hacer actividades de masterchef, actividades con material reciclado, juegos populares, también talleres de cine, escritura creativa. Así durante estas cuatro semanas. Además, vamos a hacer también salidas culturales para aprender un poquito más sobre cositas del pueblo. Por ejemplo, hemos venido a una excursión a la biblioteca del pueblo para ver cómo se sacan los libros de la biblioteca, qué servicios nos ofrece. También hemos estado en el pabellón realizando actividades de badminton con Pepe Río. Además, para esta semana tenemos programados dos actividades, dos salidas curriculares. Una de ellas es la fiesta del agua, que se celebrará en el recinto ferial. Y vamos a programar juegos de agua con pistolas de agua, globos de agua. Nos vamos a refrescar un poco con mangueras. Y la segunda actividad es una visita a un huerto ecológico. En esta actividad quiero que los niños vean los distintos tipos de plantas que podemos sembrar aquí, en nuestra zona, y que los niños recolecten, ya sean tomates, pepinos, calabacines, y aprendan un poco más lo que es un huerto ecológico. Cuando se recolecten todas esas frutas y verduras, vamos a hacer un taller de Masterchef. Vamos a hacer ensaladas, vamos a degustar todo eso que hemos cogido. Además, queremos programar otras actividades, como puede ser el taller de yoga. También una visita en la panadería Escalante, donde queremos ver cómo se produce el pan, los diferentes dulces. Y una vez que se termine esa visita, vamos a poner un horno en el colegio para que los niños puedan hacer su propio pan. y aprendan a hacer este alimento de una forma natural. También otra actividad que tengo en mente, de cara a estas dos próximas semanas que nos quedan, será la construcción de un horno solar con una caja de cartón y papel de aluminio. Vamos a probar a ver cómo nos sale la experiencia. También algunas actividades de supervivencia, como puede ser hacer fuego con un arco de fuego, orientación con elementos magnéticos, saber cuántas horas de sol nos quedan a través de las manos, potabilización del agua, filtración y muchísimas más actividades. También la organización de la Escuela de Verano ha sido gracias al Ayuntamiento de Antequera, la ELA y el AMPA. Respecto al precio de la Escuela de Verano, una parte ha sido subvencionada por la ELA y otra parte ha sido pagada por los padres. Yo espero que la Escuela de Verano siga, que se haga todos los años y que vayamos mejorando poco a poco. Algunas mejoras pueden ser incrementar el tiempo de duración de la Escuela de Verano, no tenerles solo niños en julio, sino julio-agosto, porque hay muchos padres y madres que están trabajando y no pueden estar siempre con su hijo. Y de esta forma pues tener ocupado todo el verano y que los niños se diviertan un poco. Quiero darles las gracias también a los padres y madres porque nos están dando un empujo muy grande, nos están aportando muchísimos juegos, ideas, y ellos son los que nos dan fuerza para seguir en el día a día. También a Pepe Río, que me ha ayudado mucho con los niños, me da muchos consejos y me arregla las cosas que no me funcionan y todo. También me ha ayudado mucho allí en la Escuela de Verano. Y con esto pues paso mi turno a otro. Bien, pues gracias Francisco, a ti y a Rosy, a los dos como profesores. Y yo de verdad que sí que vuelvo a agradecer también a los padres, que es verdad que se movilizaron mucho. Y gracias también a lo que es la entidad y al Ayuntamiento de Antequera, de que tanto el centro también, a la dirección que nos han dejado el centro. Y bueno, ahora damos paso a la Asociación de Vecinos de Fátima, de aquí de la barriada Ortiz Reción, que nos van a ofrecer pues parte de sus actividades, porque ya hay una parte muy importante que ya se ha realizado. Pero bueno, para que veamos también las actividades previstas que tenéis ahora de cara a lo que es el verano, pues nos explicáis también qué es lo que tenéis previsto. Vale. Buenas tardes. Nosotros, yo vengo en representación de la Asociación de Vecinos de Barriada Ortiz Recio y vengo a exponer que vamos a hacer dos viajes a la piscina de Lucena, que uno sería el 22 de julio y otro el 12 de agosto. Y también tendremos una jornada de convivencia vecinal el día 1 de septiembre. Y con todo, he terminado. ¿La barba lo has dicho? Sí. Sí, vale. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenemos de cara ahora al verano, que luego siempre hay más actividades. Lo bueno, lo bueno, al trasero de la acción, decía lo bueno, su breve, dos veces bueno. Sí, sí, señor, sí. Bueno, pues, también desde la Biblioteca Telecentro siempre se han desarrollado por estas fechas del mes de julio unas actividades dirigidas a los niños en horario de mañana. Este año, además, en conjunto con el Centro Guadalinfo, impulsado por la ELA, están ofreciendo distintos cursos y talleres con juegos, manualidades, cine y salidas al aire libre, previa autorización de los padres o tutores legales de los menores. ¿Qué mejor os va a informar la dinamizadora del Centro Guadalinfo de Guadalía Estación, que es Jacqueline? Gracias. Buenas tardes a todos. Pues, bueno, nosotras, en coordinación con la Biblioteca y el Centro Guadalinfo, hemos organizado durante todo este mes talleres de verano. Es un grupo independiente de la escuela de verano, porque ellos lo tienen en horario de nueve a dos de la tarde, ellos tienen un grupo y nosotros tenemos otro grupo que va de once a una de la tarde. Tenemos un grupo bastante significativo de niños, con ellos hemos estado trabajando la lectura, hemos estado trabajando muchas manualidades, también estamos saliendo al aire libre, estamos apoyando a la escuela de verano, de hecho, el jueves, también participaremos con ellos en la fiesta del agua y, nada, por las tardes la biblioteca está abriendo, está abierta de cinco a siete de la tarde con un club de juegos, un club de juegos donde los niños pueden venir, de hecho, vienen y a hacer actividades de juegos de mesa, básicamente, cartas, dominó, parchís, pulses, etcétera, etcétera, lo que se nos va ocurriendo. La verdad que lo llevamos muy bien. Eso, pues, bueno, seguimos hasta el 27 de julio lo que es los talleres de verano en coordinación con la biblioteca. Ahora, a partir del mes de agosto, pues, ya sigo yo desde Guadalinfo, tengo planeado hacer dos días a la semana cines de verano. Tengo dos grupos, quiero programar dos grupos, uno para los niños más chicos y otro para los niños más grandes de edad, un poquillo entre los 12 y 14 años, hacerles un cine de verano a partir de las 8 y media de la tarde, ya cuando pase el tiempo este de calor. Y, bueno, y por las tardes yo, por las mañanas, perdón, sigo desde el Guadalinfo con los talleres de ordenografía o mecanografía, sigo allí con las personas mayores y a partir de agosto, eso sí, quiero seguir con los niños a ver si hacemos una gincana digital, a seguir con juegos básicamente interactivos. Y ya está, decirle a todos que nada, que bienvenidos al Centro Guadalinfo, que allí estoy a su disposición para lo que les haga falta. Pues muchas gracias, Jacqueline. Y ahora también contamos con la presentación de Pepe Ríos de las actividades deportivas que desarrolla a lo largo de todo el año y de informaros de los logros conseguidos que son muy importantes de señalar. Así que, Pepe. Hola, buenas tardes. Yo para empezar voy a hacer un poquito de historia, por si alguna gente del pueblo no sabe cómo se formó aquí el bambintón en Bobadilla. Aquí en Bobadilla entró el bambintón hace aproximadamente diez años a través de un militar de destacamento por mediación de Pepe Álvarez. Pepe Álvarez me lo comunicó, yo como siempre me meto en todos los líos, pues yo acepté. Y eso fue un lunes y el sábado ya tenemos las cinco pistas pintadas en el pabellón. Eso fue en el mes de julio. El mes de agosto tenemos 40 niños inscritos ya. Pero eso duró muy poco. Pero bueno, creamos aquí un buen equipo gracias a la donación que hizo la cementera cuando estaba Padilla, que nos dio diez mil euros. Entonces, ahí pudimos participar en el circuito nacional que se componían de catorce jornadas. Nosotros, por falta de presupuesto, porque cada salida mínimo era setecientos euros, lo que nos costaba salir a los sitios y nosotros pudimos participar nada más que en siete jornadas. Y cuando terminó el circuito nacional, el club de Bobadilla quedó cuarto del ranking nacional. O sea que, muy bien. Como he dicho, tenemos un equipo muy bueno, Zacha, Miguel Ángel, Ismael, Marina y algunos más que no me acuerdo. Él también estuvo participando, su hermano, vamos, que hay un muy bueno famintero aquí en Bobadilla. Lo que pasa es que son cabezas locas y si es fútbol o no hay nada. Bobadilla siempre ha participado cuando se celebraban los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales, Bobadilla siempre ha participado como mínimo con dos jugadores. Y yo, personalmente, en toda la edición en la que estuvimos fui nombrado por los compañeros de Málaga como segundo técnico en el campeonato de Andalucía. Y hemos sido campeones de Andalucía, Mismael, personalmente, quedó tercero en Andalucía. En fin, muy buenos logros. Y esto fue una etapa. Estos niños, pues, fueron dejándolo poco a poco. y entonces yo me vi muy, muy, muy solo. Afortunadamente, me llamaron para dar clase en Humilladero y en Mollina. Y donde más petróleo saqué fue en Humilladero porque la chica que está allí en el pabellón, pues, se prestó y fuimos, me tiré yendo un año Humilladero tan solamente con un jugador. Un año. Hasta que ya empezaron a venir más gente se hizo un grupo de veteranos, le propuso participar en los torneos y se prestaron. Entonces, ahí nació lo que era el club Humibo, Bobadilla, Humilladero, Bobadilla. Y hoy se llama Humibo. Los logros de este club, pues, han sido bastante, bastante, bastante satisfactorios, muy buenos. Por ejemplo, Mónica ha sido campeona de Andalucía en dobles, dobles femeninos. Este año ha quedado tercera de España. Bueno, aparte de esta chica, ha tenido ya varios títulos de Andalucía como segunda y como tercera y primera, que ya lo he dicho antes. En este año ha sido tercera de España, que se celebró en Huelva, junto con otra compañera de Antequera. y el logro más que eso va a hacer el boom es la participación por parte del club en el Campeonato de Europa de Vaminton que se va a celebrar en Salamanca en el mes de septiembre. A nivel de categoría más, más pequeña, pues, los nuevos que llevan prácticamente nueve meses jugando al Vaminton, como es Ezequiel Granado, Eleazar Granado, Antonio Durán, Candela, es Óscar, Oliver, pues, qué decir, que están teniendo muy buenos resultados. Juan Antonio Varo, también otro que en su categoría ha ganado varios campeonatos. Eleazar, por ejemplo, ha conseguido la final provincial de su categoría que es dos segundos. En el torneo de todo Vaminton ha conseguido dos oros y una plata. Juan Antonio ha conseguido un oro y una plata. Antonio Durán, Candela y Ezequiel, entre ellos se han repartido segundo y tercero puesto. Después hemos hecho el primer campeonato de Vaminton escolar del colegio, que tiene bastante éxito porque han participado casi todo, el 99% de los niños han participado y que quedó campeón en su categoría Eleazar y Juan Antonio en la suya. La actividad que tenemos por la mano para el año que viene es actuando los torneos locales que se hace uno en Alaurín de la Torre en el mes de febrero, el mes de diciembre en ronda y el nuestro que lo hacemos en mayo, el último fin de semana de mayo. Son dos días de torneo y son bastante bueno. Luego tenemos la participación en el trofeo de Andalucía, en los cuales nosotros, nos concede la Federación Andaluza dos torneos, uno de ellos se va a celebrar el día 4 de febrero del año que viene y el otro está por determinar, aparte de la participación en el torneo todo Bamington y en los campeonatos provinciales de Bamington aquí, que se hacen distintas zonas de Málaga. La participación del campeonato de España y del campeonato de Andalucía. Y este año vamos a meter a los niños, porque están cogiendo un nivel bastante bueno, en el trofeo de Andalucía en sus distintas categorías. No vamos a ir a todos porque eso requiere un gasto económico importante, el club no dispone de ello y todo va a costa del bolsillo nuestro, ponemos coche, ponemos gasoil, el club paga las inscripciones y así vamos tirando. Después, pues, qué decir, que yo invito a todos porque es un deporte que sirve para todos, para todos, sin distinción de ninguna chicos, grandes, mayores, para decir, mira, os voy a dar una referencia, ahí en Benalmadena una mujer que tiene 70 años, 70 años, está jugando y está compitiendo, con 70 años está compitiendo, así que ya veis. Y, qué decir, yo me voy a poner un poquito de flores, he llegado a hacer sus campeones de Andalucía, me quedé un pasito del campeonato, pero bueno, me conformo con el segundo puesto también, y nada, que invito a todos a que probéis el juego, es divertido, se suda mucho también, y se mueve mucho, pero nada, que os invito a que participéis y sobre todo a los niños que hagan algo de deporte, que todo que se le dé al niño la opción de elegir el deporte que quiera jugar, que no se le meta ni se le incumpe solamente fútbol, que hay otras alternativas. Gracias. Bien, gracias, Pepe. Pues, de verdad que sí que deberíamos todos hacer un poquito de deporte, por lo menos proponerlo. Más que nada por salud, por salud. Bien, pues, ahora damos paso también a la Asociación de Mujeres Germinar, que no para durante todo el año de realizar actividades, colaborando además con las demás asociaciones, con la entidad, con todos. Y hoy tenemos con nosotros a Gloria, que nos va a hablar de las actividades que tienen ellos previstos desde la Asociación de Mujeres Germinar. Gracias. Vale, buenas tardes y deciros que vengo representando a la Asociación de Mujeres Germinar. Nosotros hacemos muchas cosas, muchas actividades, excursiones, gimnasias, de todo durante el año y os voy a hablar de lo próximo que tenemos. Lo primero es el día 25 de julio tenemos una excursión a la playa. Si gusta y sale bien y la gente quiere, tenemos pensado de hacer otra en agosto. No sabemos la fecha de agosto, pero la de este mes de julio sí es el 25 de julio. Tenemos también previsto para agosto la fiesta evicenca, que todos los años hacemos una fiesta evicenca. Tenemos también previsto, creo que el 18 de agosto, vamos al Generalife, que llevamos unos cuantos de años, creo que este año el de cuatro años, que vamos al Generalife a ver una obra de teatro, que invitamos a todo el que quiera apuntarse, que no es solo la asociación, que puede ir todo el que quiera de pueblo, solemos llenar el autobús, incluso vienen gente con nosotros de otras asociaciones. Luego tenemos también, ya en septiembre, reanudamos las actividades que tenemos gimnasia con las mujeres mayores, que también la que quiera apuntarse, puede apuntarse, incluso de vuestra pedanía de allí, pueden venir también las que quieran. Y durante el año, pues, hacemos muchas cosas. Colaboramos con las asociaciones en todo lo que nos piden, en la feria solemos hacer lo de los cabezudos, hacemos todo lo de las flores de la feria, lo de las donas de las casetas, ayudamos también para la asociación de Raspilla, la asociación de Pepe también, solemos participar en todo. Y os invitamos a todos, a todo lo que queráis, estáis invitados. Hacemos dos excursiones al año, una solemos hacerla en mayo, así abril-mayo, y otra octubre-noviembre. Para esas no tenemos fecha ahora mismo. Ahora, lo que tenemos es lo de la playa, lo del general IFE, también, y lo de la fiesta de Vicenca, también que se va a hacer, y luego eso, durante el año, pues, todo lo que os haga falta, a todas las asociaciones estamos. En todo lo que, lo que queráis, nuestra ayuda, os ayudamos a todos. Y eso, y todos los años, llegando el verano, no porque se termine la feria ya, nosotras no terminamos nunca. Siempre tenemos cosas, siempre tenemos excursiones, y siempre tenemos cosas. Y luego otra cosa, también hacemos lo de la Cruz de Mayo, que nos solemos llevar un premio todos los años, los velenes, llevamos muchos años participando en los velenes, también nos llevamos premios, y somos motivas. Así que, toda la que se quiera apuntar, según los estatutos, un 5% pueden ser hombres, y no tenemos ningún hombre. hay otro, porque creo que sabéis que pertenecemos a la Federación de FANCA, que es la Asociación de Mujeres de la Comarca de Antequera. En algunas asociaciones hay algún hombre, pero en esta, particularmente, de Bogadilla, no hay ninguno. Y junto con FANCA, hacemos muchas actividades también, nos dan muchas subvenciones, y hacemos muchas actividades. Así que estáis todos invitados a todo lo que queráis. Ayudamos a todo lo que os haga falta, y a todo lo que programamos, pues podéis apuntar a todo lo que queráis. Y ya está. No sé qué más decir. Bueno, estupendo, Gloria. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis, es una indirecta muy directa, ¿eh? Sí, claro. ¿Hace falta algún hombre en la Asociación de Mujeres? En muchas asociaciones hay, ¿eh? Según los estatutos, un 5% puede haber. Que sea una asociación de mujeres, no... Pues yo creo que somos una de las asociaciones que más actividades hace en el pueblo, ¿eh? Otra cosa, voy a decir que se creó hace 25 años y somos 80 socias. Así que... Aquí estamos para lo que queráis. Que tiene su historia también, la Asociación de Mujeres. Que tiene su historia también la Asociación de Mujeres. Y le damos las gracias a Gloria que ha venido en representación, que es verdad que son muy activas. Todos podemos dar fe de ello, ¿eh? Además de imprevisto, ¿eh? Sí. Sin culeta ni nada. Bueno, y para seguir con esta tarde de presentación, de actividades, damos paso ahora a la Asociación Cultural Ferroviaria El Raspilla, que llevan ya tres años desarrollando un proyecto como es dignificar el ferrocarril como punto de desarrollo principal de la estación de Bobadilla. Así que, Paco, infórmanos, por favor, de las actividades que tenéis previstas para este año con motivo de la fiesta del ferrocarril. Muy bien. Buenas tardes. Perdón. Vengo en representación de la Asociación Cultural El Raspilla, como bien dice Diana. Y el motivo de esta tarde es dar a conocer lo que tenemos, las actividades que tenemos previstas para este año 2018. En primer lugar, tenemos previsto hacer la presentación como es preceptivo todos los años del cartel que va a pintar o está pintando un vecino de aquí de Bobadilla, que ya daremos el nombre cuando llegue la hora. Esto se hará el 18 de agosto. Tenemos previsto esa fecha en el monolito de la estación, de la plaza de la estación, como todos los años. Pasando después lo que es la fecha para la fiesta del ferrocarril, que sería el 22 de septiembre, es una fiesta que este año volvemos a la caracterización de trajes de época. Hemos tenido varios años con algunos motivos, unos por acercarnos a París a través del tren, pero este año hemos decidido otra vez coger lo que es los trajes de caracterización de época, del primero del siglo XX. Estamos intentando que todo el mundo haga la fiesta como suya. ¿Para qué? Pues para intentar declararla como una fiesta turístico, una fiesta de interés turístico de Andalucía. Necesitamos tres, cuatro años. Ya estamos este año en el cuarto, como bien ha dicho Diana. Entonces, se harán estudios sobre el tema. La entidad local autónoma tendrá que presentar unos datos que se les piden para darla como tal, como entidad local autónoma, y uno de ellos es los tres o cuatro años que ya estamos en ello. Este año es el año europeo del patrimonio cultural ferroviario y posiblemente coincidiendo con lo que es la inauguración del ala derecha del edificio de uso múltiple que lo van a bautizar como Salón Seratofius, nuestro compañero y amigo vigilante de seguridad de la estación de Renfe que es Javier Martín está haciendo a escala HO está haciendo el patrimonio ferroviario de Bogadilla necesita unos treinta y tantos metros para poderlo exponer. Lo está haciendo todo a cartón, piedra y es un mérito increíble metiéndole su luz y metiéndole sus guías, sus cambios, la plataforma de giratoria para las máquinas, edificios hoy en día existentes y otros que ya por desgracia están fuera de la vista. Entonces lo ha recogido todo. Yo creo que será digno de ver. Entonces eso seguramente se hará como una semana o dos antes del día 22 de septiembre previa petición a lo que es la entidad local autónoma para que nos concedan el sitio. Estamos pendientes también de cerrar con con diputación una colaboración de unos carteles ferroviarios antiquísimos que están actualmente exponiéndolos en lo que era la antigua vía de tren de suburbano de Málaga, lo que es la antigua caleta de Vélez y toda la historia. Entonces estamos muy muy cerca de que nos concedan prácticamente lo tenemos ya cerrado pero no está hecho todavía. Otra cosa que quería comentar bueno aprovecho esta ocasión para decirle a todo aquel que quiera participar como socio de nuestra asociación valga la redundancia que está abierto el plazo todo aquel que por dejadez no por otra cosa no haya pagado la cuota de este año está abierto el cobro también son 5 euros 5 euros por socio año. Y sobre el tema nuestro del raspilla solamente me queda darle las gracias a Diputación Provincial de Málaga al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera y como no a la Entidad Local Autónoma de Bobadilla que tenemos aquí a su Presidenta sin ellos sería imposible 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 de hacer esta fiesta aparte de la colaboración ciudadana yo pido desde este micrófono pido a todo el pueblo y a todos los vecinos de otros pueblos colindantes de que se que se unan que se pasa una fiesta muy bien se pasa muy divertido y nada más que eso gracias Paco no no has terminado yo tenía aquí una chuletilla donde yo te quería perdona que a lo mejor te vaya a cortar un poco Paco pero además tienes que informarnos de un nuevo evento que hemos visto esta mañana salir la luz que hay previsto para este próximo 28 de julio a las 22 horas en el bar Casa Bosque y que además tiene una participación muy activa de nuestro pregonero de este año de la feria 2018 como es Marco Morales Caro como no podía ser de otra manera efectivamente así que explícanoslo a ver en qué consiste que iremos todos si pues gracias Diana por recordármelo yo lo tengo aquí apuntado pero yo no voy a hacerle caso a Bartasar Gracián porque si no no podría decir nada yo tengo que tenerlo aquí apuntado por las cabezas de Enrique Luque por las cabezas de Enrique Luque y por las cabezas de Marcos Morales Caro es nuestro pregonero de este año de la feria le venía rondando durante muchos meses la posibilidad de que una noche de verano se acercara lo que es la poesía al pueblo entonces me lo dijeron me ilusioné y le dije vamos se lo dije en el primer momento ya te lo pensaré no, no se lo dije y vamos fue los primeros días de julio y aquí estamos presentando el cartel que lo tenemos aquí delante es el día 28 de julio sábado a las 22 horas hay otras otras ideas que le están rondando a Enrique Luque y a Marcos por la cabeza pero que poquito a poco que no son menos abstractivas que la que estamos hablando pero poco a poco se le irá dando forma esto de la poesía la poesía todo aquel vecino mayor de 18 años que quiera acercarse a recitar un poema sea suyo o sea de cualquier poeta poeta que lo pueda que se acerque y lo recite que no hay ningún problema que después que quiera tener alguno como tenemos alguno de poderlo recitar entre los amigos que se presenten esa noche pues mejor que mejor también quería decir y ya con esto termino que al finalizar la noche esta de la poesía La luz de la luna se hará un cadáver esqueleto cadáver esqueleto en la poesía significa que a cada asistente se le dará un papel y un lápiz o un bolígrafo harán un verso eso se meterá en una caja y con todos los versos si son 20 personas las que existen o 30 o 40 o 50 las que haya se cogerá cada verso de cada persona una línea y se hará una poesía con esa línea se irán intermezclando para poder hacer una poesía como alusión a esa noche del mes de julio de Bogotá y Estación nada más que eso muchas gracias Pues muy bien Paco de verdad muy bonito también el proyecto y bueno y no podemos no podemos terminar sin presentar a la hermandad Virgen de los Dolores y Cristo de las Almas que nos van a informar y presentar de su cuarta edición de la Expo Arte Cofrade que año tras año es un referente para todo el mundo Cofrade y sobre todo para Bobadilla Estación que es donde se celebra dicho evento con la singularidad que tienen así que por favor Pepe Bueno buenas tardes a todos primero felicitaros a todos porque es verdad que hacéis una alabada tremenda en el pueblo y segundo que las actividades que me quedan a mí este año son pocas pero bastante bastante tardes a bueno nosotros comenzaremos bueno seguimos todas las actividades que tenemos el día 15 de septiembre como todo el mundo sabe y es la misa de nuestra patrona la Virgen de los Dolores se celebra su festividad y aparte también tenemos ahí una cosa especial que es la celebración del 40 aniversario de la salida del Cristo de los Faroles que lo haremos también ese mismo día el 15 del 9 de 2018 posteriormente haremos como todo alabaño una pequeña sangría y aportaremos cada vecino un plato y allí a sentarse todo el mundo el que quiera venir luego este año hemos tenido que agrandar en dos días la cuarta edición de la Expo Arte Cofrade y también tendremos que montar una carpa afuera porque es que ya no se nos está yendo de las manos de tanta gente que quiere venir y participar como todos sabéis la Expo Arte Cofrade es una exposición temporal de patrimonio de cofradías hermandades de pasión y gloria en su mayor parte de la provincia de Málaga y también de toda Andalucía este año contaremos con 40 aparte faltan 5 por confirmar que seguramente también vendrán la Expo Arte Cofrade es la Feria Cofrade donde los artistas talleres profesionales artesanos cofrades de casi toda la geobrasía andaluza muestran sus trabajos poniéndolos en valor este año contaremos también con 40 ya confirmados y la Expo Arte Cofrade también es un certamen musical en que formidables perdón en que formidables bandas de nuestra provincia y fuera de ella han contribuido con su zona y contribuirán a la excelencia de nuestra Feria Cofrade este año tenemos 15 bandas y para terminar nuestras actividades el día Día de los Difuntos que es el día de nuestro Cristo de las almas entonces también será una mitad y con eso damos concluido este año tan largo bueno pues muchísimas gracias yo no tengo más que agradeceros pues vaya primero os animo a todos a participar a colaborar y a disfrutar de la agenda que os tenemos preparada he hecho un pequeño boceto pero yo creo que a lo mejor sería a lo mejor pasarlo por escrito para que todo el mundo se vaya informando de todas las actividades y así un poquito a grosso modo informar de que la escuela de verano está funcionando durante este mes de julio en el colegio en el centro de educación infantil y primaria a Félix Rodríguez de la Fuente de aquí a Bobadilla Estación con a la cabeza con Francisco y con Rosy luego tenemos el domingo 22 de julio lo que es la excursión a la piscina de Lucena organizado por la Asociación de Vecinas de Fátima el 25 de julio que es miércoles tenemos también un viaje a la playa organizado por la Asociación de Mujeres el sábado 28 de julio tenemos los poemas a la luz de la luna el sábado 4 de agosto tenemos el rafting en el río Genil para toda la juventud el viernes 10 de agosto el tributo del Rey León en el recinto ferial el domingo 12 de agosto excursión también en la piscina de Lucena los talleres que realizan desde la biblioteca desde el centro Guadalinfo también agradecerles a Jacqueline y a Rosy su trabajo y su participación durante los meses de julio y agosto las actividades deportivas que realiza Pepe Ríos en el pabellón y que siempre está implicado con los niños para esas clases de badminton ni de todo lo que se precie ya sea fútbol sala o todo el departe que se quiera que se quiera practicar en el pabellón en agosto tenemos la fecha la fiesta ibicenca no tenemos la fecha cerrada todavía para la fiesta ibicenca no lo sabemos seguro será una cena por la noche y fiesta ibicenca lo que sí tenemos el 18 creo que es sábado lo deía General y Fe el sábado es que no recuerdo bien si has dicho el 18 de agosto que tenemos el viaje al General y Fe a ver una obra de teatro y además coincidimos también con la presentación del cartel de la asociación El Raspilla pero bueno yo creo que se puede compaginar perfectamente yo creo que vaya no se asegura la fecha pero creo que eso que cae en sábado que es 18 ¿no? sí entonces el mismo día luego seguir alabando también todas las actividades que siguen haciendo las mujeres con esa gimnasia y todas las actividades que hacen tantos detalleres artesanos y es verdad que de todo luego el 15 de septiembre que tenemos también uno de los días grandes puesto que es la celebración de la festividad de nuestra pastrona la señora de los dolores el 22 de septiembre la fiesta del ferrocarril con la caracterización este año también de volver a los trajes de época de primeros del siglo XX el 8 de septiembre hoy es verdad que me he saltado yo el 8 de septiembre por Dios el 8 de septiembre una fecha muy importante que tenemos nuestra velada flamenca que ha sido nuestra primera intervención como es el señor Pepe Jiménez el 8 de septiembre que lo tengo ya aquí apuntado en el plan y me lo he saltado si es verdad esa velada flamenca en honor a nuestro gran entendido nuestro vecino y profesor efectivamente si es así y bueno y luego ya para finalizar con la cuarta edición de la Esporte Cofrade que va a ser para para el 12 y el 13 de octubre coincidiendo con el Puente del Pilar para poder hacer esa magnífica exposición en el pabellón y que venga todo tanto a nivel local comarcal provincial y todo el que se acerca a visitarnos pues bienvenido sea también se irán yo creo que también es importante que a pesar de que aquí se haya hecho una agenda un poco general que luego conforme se vayan acercando las fechas que se vayan recordando y haciendo por independiente o individualizado esa esa actividad o o esa celebración que se quiera hacer porque así también se le va refrescando a la gente la memoria y es muy importante lo que ha dicho este muchacho de su de Ortigrecio lo ha citado y el día uno si es verdad el día uno que tenemos también un día de convivencia allí en la barra de Ortigrecio que la verdad es que lo pasamos muy bien también y Paco me está haciendo una puntualización también señalando el micro no perdona que es que yo estoy recordando lo que he dicho y he dicho toda aquella persona mayor de 18 años que quiera asistir el día 28 de julio a la noche de poesía de la luz de la luna que en representación estoy viendo a él en representación a la escuela de verano que sin dudarlo que todos los niños están invitados también al evento porque creo que la cultura sea de una forma o de otra en cualquier expresión está bien entonces los niños del colegio que ya lo van a ver en el vídeo que estamos grabando pero a ti personalmente como responsable de la escuela de verano te hago una invitación formal para que a todos los niños que deseen de ir a esta noche que están invitados los niños tienen mucha imaginación ¿de acuerdo? están bienvenidos todos bueno pues no me quedará más que daros las gracias a todas las asociaciones aquí presentes a todos los colectivos sus representantes socios gente de las directivas os agradezco el que hayáis hecho un esfuerzo por venir hoy aquí que presentemos esta agenda tan completa que tenemos en Bobadilla Estación de actividades y que así le demos un impulso más a que todos participen y colaboren con la simple asistencia yo creo que ya se está colaborando y bueno una forma también de difundirlo para que le demos también la bienvenida a todos los que quieran venir a visitarnos y a conocer también nuestras costumbres nuestra cultura de donde venimos de lo que hacemos y a trabajar todos y daros nuevamente las gracias y yo un aplauso os doy muy fuerte de verdad para todos vosotros muchas gracias muchas gracias 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 a nosotros gracias 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 por ver el video.